Bueno, primero dar la bienvenida a la actividad. Creo que por ahora estamos teniendo una estudiante. Pero bueno, presentamos los participantes y las participantes. Y hoy contamos con la Comisión de Investigación, algunos representantes de la Comisión de Investigación. Tenemos a Lourdes Alvo, a Jorge Chávez. Tenemos también a Jelen Gandolfo, que es la coordinadora de la SAGIRNI. Tenemos a Milkar David, que es el asistente académico que está apoyando en el área de investigación. Y contamos también con dos representantes del GAYE, del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que son la profesora agregada Clara Weiss y, me corrigí, es Daniel, asistente Daniel Fagundes. Y bueno, y contamos también con la participación del docente, el asistente Roberto Aguirre, que nos va a estar contando también su experiencia desde el lado del tutor. Y tenemos la participación de dos estudiantes más, que nos van a contar su experiencia desde el lado de investigadores. Y son Valentina Paz y Noelia Mediza, que han participado en dos PAYE, uno que terminó recientemente y uno previo. Así que, bueno, la actividad tiene una proyección de unos primeros momentos dedicados a comentar las bases de manera general. Y después, un segundo momento, donde nos vamos a escuchar la experiencia de los estudiantes y del docente. Luego, un breve espacio para la Comisión de Investigación y el GAYE, que nos van a dar algunos aportes en cuanto a qué conviene tener o qué presenta a la hora de presentar un proyecto de investigación, cuáles son los criterios a tener en cuenta en la selección de los proyectos y, bueno, algunas otras cosas importantes. Y, finalmente, un espacio para preguntas, para quien desee exponer sus inquietudes. A continuación, les compartimos las bases del llamado 2020 del programa de apoyo a la investigación estudiantil, más conocido como llamado PAYE. ¿Qué es el PAYE? El PAYE es un programa desarrollado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica que, desde el año 2008, brinda la posibilidad de estudiantes universitarios de grado para que desarrollen proyectos de investigación, a la vez que busca promover la puesta en práctica de ideas por parte de estudiantes a través del trabajo en equipo. ¿Quiénes integran el programa? El programa está integrado por estudiantes de grado universitarios, por estudiantes de instituciones públicas de educación superior terciaria, por docentes orientadores y orientadoras, por el Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil de Cada Servicio, y el Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil Central, y por la Unidad Académica de CSIC. En cuanto a las características generales del programa, encontramos que los proyectos deben tener una duración de entre 6 y 9 meses. El monto máximo a recibir por proyecto es de $25,000 pesos. Cada equipo debe contar con un docente orientador o orientadora, y el mínimo de integrantes del equipo debe ser de 4 estudiantes universitarios. En cuanto a la conformación de equipos, esta puede estar incluyendo también estudiantes elaborando proyecto final o con evaluaciones parciales aprobadas, siempre y cuando incluyan una constancia firmada por el docente y anexada a la solicitud de fondos. También pueden participar estudiantes de primer año, presentando constancia de estudiante emitida por Bedelia. Al cierre del llamado, los equipos no podrán tener más de un tercio de sus miembros con cargos docentes presupuestados, ya sean interinos o efectivos o contratados por la Universidad de la República. En cuanto a la conformación de equipos, a esta conformación de 4 estudiantes de grado, pueden integrarse también estudiantes de instituciones como U2, UTEC, IP y Magisterio, aunque no deben superar el 50% de estudiantes correspondientes a la UDELAR. Como estudiantes activos, se incluye estudiantes que tengan al mínimo una evaluación a partir del 1 de enero de 2019 y hasta la fecha de cierre del llamado que figura en la escolaridad del estudiante. Cada equipo designará un estudiante UDELAR referente para las interacciones con CSIC. Los equipos pueden conformarse con estudiantes que pertenezcan a uno o más servicios universitarios. Cada equipo puede seleccionar un servicio universitario ante el cual presentar su propuesta. A este llamado no podrán presentarse equipos que hayan obtenido apoyo a las convocatorias anteriores y tampoco equipos integrantes de equipos que hayan renunciado a proyectos financiados en las ediciones 2018 o 2019 de este llamado. En cuanto al docente orientador, este debe ser grado 2 o superior de la UDELAR, con experiencia en investigación. Cada docente puede orientar hasta dos equipos. El rol de este docente implica orientar la labor de los estudiantes durante el curso de la investigación y autorizar la gestión de los recursos asignados para el equipo. Este docente recibe una partida de $2,500 pesos que es destinada a bibliografía. Se prevé también que se pueda incluir una figura de coorientador en caso de que el equipo lo considere necesario. La presentación de la propuesta es a través de formulario electrónico. Pueden encontrar el link a continuación. Y no se podrán considerar formularios que sean incompletos, con campos vacíos, ni aquellos que no contengan toda la documentación adjunta solicitada. La documentación requerida que deben apuntar el formulario es la siguiente. Formulario de solicitud de fondos, currículum vitae de cada integrante del equipo estudiantil, escolaridad de cada integrante del equipo, currículum vitae de cada docente orientador, nota de compromiso completada y firmada por cada docente orientador, la propuesta de investigación y la hoja de firma. También deben presentar un comprobante de presentación del proyecto ante el Comité de Ética y, en caso de corresponder, una carta oficial de la institución o las instituciones que apoyen al equipo. Por ejemplo, aquellas instituciones que autorizan el uso de sus laboratorios o el acceso a información institucional. En cuanto a la solicitud de fondos, en esta partida de $25,000 pesos, se podrán solicitar fondos solo entre los rubros gastos, materiales, traslados y difusión, y también en inversiones, tanto en equipos como en bibliografía. Al finalizar el proyecto, las inversiones adquiridas con financiamiento de SESIC se entregarán a cada servicio. También se debe incluir dentro del ítem de difusión el monto correspondiente a la impresión de un poste, que será presentado en instancias de difusión de los resultados. En esta solicitud de fondos no se admite el pago de salarios ni la contratación de terceros para desarrollar ningún tipo de tarea en el proyecto. Tampoco se podrán adquirir materiales cuyo precio unitario superen los $10,000 pesos. El dinero solicitado solo se podrá gastar en el territorio nacional. En cuanto al cronograma de evaluación de los proyectos presentados, En primer lugar, consiste en un chequeo de cumplimiento de los requisitos formales. Posteriormente, la evaluación por parte de cada guía de los proyectos presentados en su servicio. Después, la resolución con lista de apelación enviada a SESIC y analizada por el guía central. Finalmente, una elaboración de unión general de proyectos recomendados para su financiación en el ADAL-CDC. Finalmente, la comunicación vía web. El plazo de presentación de los proyectos es hasta el próximo 3 de noviembre del 2020 a las 23.59. No se aceptan formales entregados fuera de plazo. No hay excepciones de entrega y el sistema se cierra automáticamente, por lo que no se permiten cambios posteriores. En cuanto a actividades de difusión, se encuentran las jornadas de exposierre que involucran a todos los equipos financiados que finalizaron sus proyectos en cada edición. También se pueden encontrar las informativas, las cuales pueden encontrar en la página de SESIC y en el Facebook del programa. Por consultas, pueden dirigirse al mail de la Comisión de Investigación, al mail de la SESIC y al de la convocatoria. También en la página y el Facebook del programa. Bueno, entonces arrancamos. Yo tengo acá el pequeño cronograma que... Yo creo que si hablo de, como dicen ustedes, de la experiencia del PAI en la función de ser orientador, para uno como orientador, pues tiene muchas cosas a favor. Muchas cosas a favor y deseables. Yo, digamos, por ejemplo, he alimentado muchas relaciones con otras facultades por vía de la figura de que hay un orientador. Pues incluso yo me he ayudado con seguridad, en buena medida, en las relaciones que tengo con normalidades o con ingeniería. Vamos en el CENUR. Creo que es una... Es decir, es como las prácticas, más bien como los proyectos, es una oportunidad. Las temáticas de interés que tienen los estudiantes y también empujar, de alguna manera, cuando tienen un proyecto de investigación en curso, y tratar de enamorarse, se puede decir así, a los estudiantes de irse a un trabajo más amplio, ¿no? Y a ir conociendo las lógicas, pues, propiamente de la investigación, digamos, como actividad cotidiana y profesional, de tener tiempo dedicado a ello, ¿no? Yo quizá hablaría un poco, no sé cuánto tiempo es para hablar, quizás sería bueno, si alguien... Son cinco minutos, ¿ves? No. Ahí hemos previsto diez. Son diez minutos. Bueno, tal. Bueno, celebro esa instancia por nosotros y por los alumnos, creo, sin embargo, que las cuestiones de papeles y trámites, pues, tanto secundarias, por más de la perspectiva de que... A ver, yo he tenido la fortuna de tener payas prácticamente cada año desde que empecé a ser docente en esta facultad, ¿no? Este... Yo creo que parte de lo que pasa es que tenemos un reto en hacer... En lograr que el alumno dimensione los beneficios que tiene participar en un paye, y no solo en lo puntual específico de ese paye, sino en cómo es una oportunidad... Un proyecto, digamos, de largo aliento, y no digo necesariamente una carrera investigadora, ¿no? Porque no es el interés de todos, pero... Sino que, por ejemplo, un trabajo que le ayude, por ejemplo, a poner en perspectiva su mismo trabajo final de grado, ¿no? Ahora que tenemos una carrera, digo, yo lo que endémicamente motiva a la gente que cae conmigo en payes es que el TFG sea precisamente una continuación de lo que hizo en el paye. Porque, de alguna manera, digo, yo lo que necesito también de la idea es darte cuenta que es muy distinto a que si tú haces un TFG de un semestre, que en un semestre te sentaste e hiciste una manografía, lo lindo que te resultó la experiencia de la práctica, que son trabajos muy respetables y todo lo que quieran, pero que no se compara con la posibilidad de aprovechar el... Por ejemplo, para ir generando, para ir corriendo una trayectoria de inquietudes académicas y de temas de interés y de hacer incluso un trabajo más poderoso es producir evidencia empírica acerca de un fenómeno, ¿no? O incluso de hacer alguna reflexión analítica con más larga data, por ejemplo, y supongo que con eso se me miran los 10 minutos. Ahora he tenido un estudiante, el último trabajo, que no quiso hacer cuestiones experimentales, sino que quiso hacer de fundamentos filosóficos de las ciencias cognitivas, ¿no? Y claro, el tipo tuvo un espacio mucho más largo para hacer una reflexión muy profunda, para buscar mucho material, y de ahí trabajó todavía más y entonces generó un TFG, ¿no? Entonces, o sea, el hombre tuvo una trayectoria de temática, de trabajo, que me parece que el principal beneficiario es él. Digo, yo como, yo puedo pensar en ponerme en la situación de estudiante, a mí me hubiese encantado cuando estudié el grado de la universidad en la que estudié me diese un esquema como este, porque precisamente me da la libertad de elegir una temática, de elegir un doctor, de elegir la gente con la cual quiero hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo principal del entusiasmo, este, el principal reto entusiasmal y que los alumnos, y lograr convencer al alumno de que vea la dimensión de beneficios que tiene. Creo que además, este, parte de ese trabajo tiene que ver con lograr que el alumno logre pensar en términos de beneficios personales a más largo plazo, ¿no? Digo, yo respeto, obviamente, y no soy quien para juzgar la situación de cada uno que no quieren hacer un paye porque quieren trabajar. Digo, bueno, pero quieres trabajar o necesitas trabajar, ¿no? Digo, no, no, es que quiero, bueno, insisto, yo respeto mucho la libertad de cada quien, no soy quien para juzgar qué hace bien o qué hace mal, pero ciertamente, cuando me dicen algo de eso, termino, termino lamentándome, sintiendo que es una lástima que alguien que pudiese dedicar más tiempo a un aprendizaje más profundo, su perfil académico, digamos, de manera más intencional a través de experiencia, no lo haga porque no digamos, no, no, no. Entonces, yo realmente animaría a los estudiantes a participar en un paye, no solo por lo inmediato, sino también por las perspectivas de futuro. El paye te da muchas cosas, logras muchas cosas, ¿no? Mejor conocimiento de algo, te entrenas en ciertas habilidades, bueno, no aprendes de nada, pero generas más capacidad de trabajar en equipo, ¿no? De conocer más cómo funciona el mundo de la investigación en términos generales, lo que decía un poco Jorge, hay interpretaciones, hay maneras específicas de entender que, bueno, las que escapan o están, no en lo que es el sentido común, no tienen una investigación, perdón, y que esto es una buena oportunidad para ir entrando en ello, ¿no? Y bueno, supongo que ya son los 10 minutos, ¿no? Y bueno, pues gracias, hemos de escuchar. Muchas gracias, Roberto. Muy esclarecedor. Bueno, Noelia, que también participó en un paye como estudiante, nos iba a contar un poco, digamos, y qué le resultó. Te escuchamos, Noelia. Buenos días, buenas tardes para todas y todos. Yo participé en dos payes y, bueno, el primero me agarró a la carrera, con un grupo que ya estaba armado y al que yo pensaba que no iba a aportar mucho. Y bueno, y además de todo, un poco lo que decía Chávez, está, por lo menos como estudiante, sentí que está como bastante separado lo que es la investigación de la currícula. Los dos exámenes que perdí fueron cuánta y cuál y yo pensaba que odiaba la investigación y que nunca me iba a dedicar a eso. Y me enamoré trabajando, investigando y con temáticas de migraciones. Después yo me, más o menos por esa época, me fui dedicando con trabajos con personas mayores. Entonces, en el 2018 presenté el mío, o sea, armé un grupo y presentamos un proyecto sobre el proyecto después de la jubilación. Y, bueno, un poco también lo que decía Roberto, yo particularmente lo que tomé, pero le pude dar una continuidad, no solo al trabajo que venía haciendo, involucrando, sino, bueno, desarrollar una investigación, llevarla adelante. Y ahora estoy a días de entregar el trabajo final, que fue, es un artículo científico con los resultados de este proyecto. Entonces, realmente, no sé, estudiantes tenemos noción de la riqueza que tenemos. Este, y, nada, realmente es algo, más allá de lo curricular, es aprendizaje por donde lo mismo. O sea, obviamente no todo es color de rosas, los trabajos en grupo de mucho tiempo son dados. Y, bueno, no es solo lo curricular, es un montosas que, además, obviamente que hacen a, bueno, a la producción del conocimiento, ¿no? Pero realmente es una experiencia, bueno, está mismo, este, que trabaja en el PAI, siempre, siempre con tensión, siempre cualquier duda, enseguida están apoyando. O sea, realmente que si uno lo quiere, lo quiere aprovechar, es maravilloso. Y, aparte, tenés, tenés todo, tenés todo al alcance, tenés todo, es poner las ganas, porque realmente hay apoyo, realmente una oportunidad riquísima. No sé cómo estoy el tiempo, pero por ahí. Gracias. Muchas gracias. Valentina, ¿seguís vos? Para ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación como estudiante hace unos años, ya en 2013. En 2013, bueno, un poco contarles a los estudiantes surgió, yo vi el llamado, me interesó. Yo ya conocía a una docente con la que había realizado la práctica de la carrera, entonces le planteé un poco la posibilidad de tutorialme, si conocía a otros estudiantes que le pudieran interesar. Y, bueno, y así en realidad se conformó un grupo muy interesante, porque terminamos conformando un grupo interdisciplinario con estudiantes de la carrera de medicina y de ciencias biológicas en particular. Y, bueno, y creo que eso fue como de una de las cosas que hoy en día, Marco, que me abrió la posibilidad del PAIE, de conocer estudiantes de otras carreras y lograr hacer una investigación como con eso, con la interdisciplina y lo rico que es la interna para este tipo de proceso. Y, bueno, y en realidad también me parece que el PAIE lo que abre la posibilidad es como aprender en la práctica, va aprendiendo, pero que, bueno, a veces quedan en lo teórico. Y este tipo de iniciativas permite como bajar esos conceptos, bien aprender a cómo diseñar y escribir un proyecto y cómo presentarlo para una evaluación y, bueno, y tomar luego mejora de proyectos, sino también cómo es todo el proceso, ¿no?, de trabajar con, bueno, los voluntarios en datos, interpretarlos. En nuestro caso también tuvimos la suerte de luego poder este PAIE llevarlo a un monoscrito para por revista. Entonces, también eso fue como un aprendizaje súper importante para el equipo, como para entender realmente cómo es una investigación desde el código, digamos, hasta el final donde uno incluso difunde los resultados, tanto en ámbitos académicos como hasta en la sociedad. Tuvimos también la suerte de presentarlo en diferentes jornadas, congresos, etcétera, que nos permitió también aprender a ver esa parte, digamos, de la investigación. Y, bueno, como contaba un poco la compañera, me hizo darme cuenta que realmente era como una posibilidad para mí. Todavía no sabía bien dentro de la psicología por dónde quería seguir trabajando. Y, bueno, y me permitió no solo realizar mi test de investigación, sino que hoy en día seguir mi formación de posgrado, investigando en el área en particular, en lo que es la psicología, hacer un doctorado sobre temas similares y seguirme formando en lo que es la investigación. Entonces, me parece que también para los que tengan este tipo de experiencias, para que vean lo que es la investigación, tal vez encuentren por ahí su vocación. O, bueno, si no, me parece que sirven para cualquier área que uno se vaya luego a desempeñar, desde aprender un poco a leer otras investigaciones, a experimentar resultados, etcétera, a difundir lo que uno investiga. Entonces, me parece que este tipo de proyectos son esenciales. Algo que me gustaría mencionar es el tema del apoyo económico que da el PAIE, que me parece que también es esencial, porque muchas veces, bueno, los proyectos, y que a veces hace difícil, si uno no tiene ese tipo de apoyos, poder realizar las investigaciones. Entonces, el apoyo que da el PAIE, realmente poder como aprovechar al máximo la instancia. Entonces, en ese sentido, me parece buenísimo que la conozcan cada día más. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Vale, voy a aprovechar que tenemos, como no tuvimos la primera parte, tenemos un poquito más de tiempo, y me gustaría hacerle una pregunta a las dos, que es cómo se acercan por PrimPAIE. Era una iniciativa propia, tenían ganas, lo vi, o sea, cómo fue ese primer acercamiento. Bueno, voy yo, si les parece. En mi caso fue, la verdad es que fue, vi una, y me interesó, como decía un poco, yo todavía no conocía mucho qué era esto de la investigación, y como ya conocía a una docente por la práctica, fue que me acerqué a ella y le dije si era una posibilidad, si ella podía tutorialme, y así fue que ella, que conocía a otros asistentes que le podían interesar, fue estos, y también fue como el boca a boca, ¿no? En mi caso, compañeros de optativas, que les conté, y les gustó la idea, creo que éramos como cinco o seis estudiantes, y para mí lo más interesante fue que éramos de diferentes carreras. Bueno, y en mi caso, en el que participé, no, ya, como hoy comentaba, el grupo ya estaba, y yo estaba, creo que estaba en segundo, no tenía mucha idea, y en realidad este, el resto del grupo estaba bastante avanzado, entonces, realmente tuve muchas dudas de ingresarme, porque sentía que no tenía nada para sumar. Bueno, la realidad, ¿no? Después, pero fue así, fue como una invitación, bueno, sí, déjame pensar, y bueno, terminé entrando. Y el segundo, ya, bueno, yo la única que me llamaba, y bueno, y fue así, fuimos, pero bueno, también compañeras de optativas, o que tenían que ver con la temática, sabíamos que todas eran relacionadas con estudios de vejez y envejecimiento, y bueno, nada, fue simplemente porque, bueno, ya estaba, estaba la temática, estaba un poco la experiencia anterior también, en mi caso, no en mi caso, pero, este, pero bueno, es como que se va haciendo más, más, van pasando las investigaciones, pero también, este, bueno, como decía Valentina hoy, no mencioné eso, pero la cuestión de, qué sé yo, presentar los resultados en manadas, un montón de cosas que van más allá del trabajo en sí, de, que uno hace de la investigación, y bueno, y la relación con el ámbito académico, ¿no? Que quieras, o sea, es, determinar, pero, yo no sé, no sé, este, realmente no recuerdo haber visto, este, afiches, pero, digo, como a mí no me interesaba la investigación, quizás no, no le preste atención, realmente es, es algo que, invitaría a todos a hacerlo, porque. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Patriz, ahora, íbamos a abrir un espacio para los compañeros de la Comisión de Investigación, o sea, que llegaste, tío, a tío, este, para que se presenten, este, y para que aclaren un poco esto de los payes, sus expectativas con respecto a esto. Capaz que brevemente puedo, este, no es, bueno, no sé si eso no es un aporte, pero me ha pasado la experiencia, la forma en cómo se contactaron con el paye, ¿no? Como por casualidad o de forma como espontánea propia. Y eso veo, este, digo, yo que recién me integro este año, bueno, a fines del año pasado, a lo que es más el ámbito de la investigación, de la comisión, me ha pasado que en mi práctica docente, bueno, no, pero lo que quería manifestar era eso, cómo de parte de los docentes, no es diferente, pero a partir de las prácticas, también se pueden surgir muchos temas de investigación, no hemos sido capaces de identar, ¿no?, de difundir, de atraer, esto que decía de repente el compañero Roberto, que él ha tenido siempre estudiantes de paye, a mí, y puede estar también desde parte de nosotros de no poder, este, bueno, contribuir a eso, ¿no? Y me parece que esta edad de la comisión debería también un poco, este, movernos a eso, ¿no? De, digo, a ver de cómo podemos más desde la práctica docente, o sea, en las clases, en los teóricos o en los propios grupos de práctica, promover el tema de la investigación como un aspecto más de esta función, el interés, o por lo menos, este, plantear, plantearles esa, la inquietud de que existe cómo a través de un trabajo de investigación, y allá no solamente la tesis de grado, sino comentar después para los posgrados, incluso la propia actividad profesional, ¿no? Porque lo que de esta actividad y de la charla con el grupo es lo que pienso que se debería instrumentar, y bueno, es la práctica, un poco eso. Puedo, puedo interrumpir, aunque no sea de la comisión. Digan que sí, ande. Dale, Roberto. Vale, sí, yo realmente te tomo mucho lo que dice, ya que me hiciste referencia, a mí lo que me ha dado mucho, o sea, a ver, yo doy un optativo al año, ¿no? Y estoy con el paye, ¿no? Y lo menciono cinco mil veces, y en la práctica de psicología experimental del CIPSE también lo menciono mil veces. Yo creo, como dices tú, Inules, que capaz que tenemos, necesitamos tener como más estrategia en este proceso de cómo, en estas lógicas. La primera, porque hay muchos mitos, muchas ideas preconcebidas que no ayudan, ¿no? Como decías tú, ¿no? Y tal cosa no le va a gustar. Y entonces, no es que falte propaganda. Muchas veces la gente que hace propaganda dice, pa, pero hemos puesto en mil lados. Sí, pero si la atención, la atención es selectiva y está donde está y punto, ¿no? Pues si la gente no te va a hacer caso, no te va a hacer caso. Y este, yo fastidio, fastidio en los optativos, fastidio en los, en las UCOs, o sea, en la tecnología general, en el HDI, en todas las menciono, les ofrezco. Y también lo que me ha dado mucho éxito es este programa de incorporación a centros e institutos. O sea, yo, yo era ideal en qué he metido a alguien, ¿no? Alguien que entró a participar conmigo por medio de incorporación a centros e institutos. De ahí se ancló a la práctica, decir sí o creo que no. Y de ahí, pero el siguiente paso fue armar un TFG que fue como la construcción de esa ruta, ¿no? No digo que todos tengan que llegar a un TFG, obviamente, ¿no? Pero sí creo que nos conviene ver el PAI, el incorporación, por lo menos, como, digamos, como recursos para lanzar al estudiante a que tenga estos recursos. Más capacidades analíticas, más capacidades de levantar datos, más capacidades de los círculos y medio. ¿No? Calculo poner las optativas antes de los llamados del PAI, para que precisamente mientras es la optativa, salga el llamado del PAI y entonces morar con algunos de los temas de la optativa para que alguien haga un PAI en alguno de esos temas. Y bueno, uno cuenta, a contar los secretos. Sí, yo quería sumarme básicamente a lo que planteó esa reflexión, en realidad que refiere un poco también al diagnóstico que estaba en esta comisión de investigación sobre el fomento y el impulso de la investigación ya desde temprano, temprana cursada, digamos, inicio de la formación de estudiante, ¿no? Mostrando que también hay una salida profesional en el marco del ejercicio, digamos, de la profesión. También hay una posibilidad de producir conocimiento, la necesidad y la posibilidad. Y como dijeron ya los estudiantes, lo que ha sido, digamos, una experiencia donde se ha trabajado, investigado y estudiado sobre un problema local, común, que a uno le interesa, ¿no? Y que involucra en nuestra cotidianeidad. Eso es sumamente interesante. Y luego, la experiencia propia de la investigación con compañeros de otras facultades que tienen otras perspectivas y que de alguna manera ponen a jugar sus ideas en torno, digamos, a la solución o a la posibilidad de resolver algún tipo de problemática, ¿sí? O aportar justamente a la solución. Eso es que la experiencia que nos han contado docentes y los estudiantes, es interesante para continuar, digamos, en este camino. La comisión tiene que aprender algunas cuestiones todavía. Y mejorar, justamente, el encuentro con el resto de la institución también, ¿no? Para que también, cada vez con más cantidad de compañeros y compañeras en estos espacios, ¿sí? Agradezco, en nombre de la comisión, también ahora a Roberto y a las compañías de estudiantes que han presentado. No sé si Amilcar querés plantear algo también. Perdón. Saludarlos y agradecerles también. Justo, no tenía previsto. Asumía que los integrantes de la comisión podían transmitir. Pero tal vez un agregado a la misma dirección de lo que decía Jorge y Lourdes ahora, tiene que ver, me parece, con... Bueno, el programa de apoyo a la investigación estudiantil es algo muy raro en el mundo. Porque, en general, uno asume que la formación tiene que ver con lo que viene después de ser licenciado. O en la mayor parte de los lugares se asume así, porque uno toma la opción después de ser licenciado si quiere dedicarse a la acción o al desarrollo profesional. Y esta innovación de la universidad, personas que se están formando a nivel de grado, hacia la investigación, sino dar elementos, tal vez después no les interese seguir una carrera académica de maestría y doctorado. Sino, digamos, es un conjunto de herramientas que son muy útiles también para el desarrollo profesional. Aunque no tenga intenciones de ser algo más que licenciado, digamos, tomar el camino de licenciado y de desarrollo profesional. Y no el de la academia en sí, ¿no? Digamos, me parece que es importante esa idea de que no es solamente para quien luego se va a la investigación, sino que aporta un conjunto de herramientas, de instrumentos que son útiles para la vida del profesional universitario. Parecía que este evento es importante. Y tiene que ver con esto de esta integración de la función de investigación, de la tarea de investigación, en todo momento de la institución, los docentes, y también, como decía Roberto hace un rato, bueno, en todas las instancias docentes, el plantel docente de las facultades tiene oportunidad de interactuar con estudiantes, se transmita esta perspectiva, digamos, del uso del conocimiento para resolver problemas, que es lo que hace un profesional. Gracias a ustedes. Entonces, bien, si les parece, seguimos, tenemos a Daniel y a Betty, que es el Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil, y que van a estar como un poco en la evaluación, nos cuentan ellos de propia mano, cómo viene esto. Bueno, ante todo, Bia, y bueno, muchas gracias por la invitación, y me agrada mucho, y hablo en nombre también del equipo que conformamos con ustedes y las docentes que estamos en el Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil, de poder escuchar estas experiencias de estudiantes que han pasado por esto, de tutores y tutoras que conectan esto a lo que es su labor docente, y también, bueno, de compañeros y compañeras que están fomentando un poco con nuestra facultad, que bueno, que es algo que históricamente quizás no estaba tan instaurado en nuestra facultad, y que, bueno, hace más o menos 15 años empezó a tener como un vuelo, hasta que hoy, bueno, tenemos en la facultad los doctores que se han formado afuera, que se han formado acá, y gente en formación, y eso es algo que, de alguna manera, alimenta la producción de ecología. Y en ese sentido, bueno, yo tengo la particularidad de que si bien integro esta comisión, que la comisión está integrada por un docente de cada instituto, yo represento al Instituto de Psicología Social en este grupo, yo fui, después fui evaluador y ahora estoy en esta comisión, fue como que fui danzando por todos esos roles, y, no más cortito, para mí, haber hecho un PAIE en 2009, que creo que fue el segundo, la segunda edición de PAIE, fue mi carrera docente, realmente fue determinante, fue el conductor, nosotros no teníamos trabajo final de grado, y fue el conductor para la maestría, hizo otro lugar, y ahora el doctorado, que estoy terminando, pero bueno, estoy también en esa línea de, bueno, de la potencia que tiene haber hecho un PAIE. Y en ese sentido, quizás, nuestro grupo, por más que somos gente linda, somos capaz que los malos, también un poco los malos, está la visión, porque somos quienes recibimos los proyectos, los evaluamos, la viabilidad de esos proyectos, la posibilidad, evaluamos los informes finales. O sea, tenemos toda esa cuestión, que ahora Betty les va a contar un poco en qué nosotros hacemos hincapié, solamente estamos para eso, sino también estamos disponibles para poder acompañar algunos proyectos, complementariamente a lo que sería sumamente importante, y que también me tocó seguir, y espero que me toque ahora también seguir, aparte de estar en el CAIE, voy a hacer esto, que lo cual me parece que también está bueno. Quizás como ámbito general, así como cuestión general, y ahora Betty va a ir a la cuestión puntual, decir, nosotras en la comisión esperamos que lleguen la mayor cantidad de proyectos posibles. Realmente hemos visto una merma en estos últimos años, que se han presentado, el año pasado, por ejemplo, se presentaron cuatro proyectos, y de esos cuatro proyectos, que ahora hay uno que no va a seguir, no sé, la situación de los demás, por toda esta cuestión de la pandemia, porque es cierto que estamos en un momento coyuntural bastante particular. De alguna manera es algo a tener en cuenta también, y esto es algo que también se lo vamos adelantando para las presentaciones, porque no sabemos qué tanto va a seguir, pero las medidas van a seguir, y eso va a determinar también en la forma que tenemos de ejercer esa metodología, cuestiones éticas asociadas. Pero lo que nosotros esperamos de un proyecto es básicamente lo que quizás en la currícula trabajamos en diseño de proyectos. Emociona mucho más esta cuestión del PADI, ¿no? Armar un proyecto es todo un trabajo tecnológico. Este PEL 2003, este plan que a diferencia del IPUR, tiene formación específica en diseño. Hay como una cuestión donde salen muchísimos proyectos que algunos terminan en PADI y otros terminan en otras cosas, pero ese es un lugar interesante para conectar. Básicamente lo que esperamos es un proyecto que esté lo más articulado posible, que tenga definido un problema, que tenga una fundamentación, que tenga una metodología, que es algo que es fundamental en un proyecto y que es lo que nosotros evaluamos y visualizamos para ver su bien. entenderlo fundamentalmente. Y en ese sentido, yo ahora le voy a dar paso un poco a Betty para que les cuente bien, pormenorizadamente, cuáles son los ítems que nosotros, de alguna manera, ver justamente si un proyecto es válido o no es válido. Así que nada, ante todo les agradezco de nuevo a Betty esta cuestión ahora. Bueno, hola, buenos mediodías y bien a esto que veníamos promoviendo y valorando la existencia en la Universidad de la República, desde la diferencia y es significativo que sea gobernado y autónomo porque participar en el gobierno marca las trayectorias y forma muchísimo poder participar de un programa de apoyo a la investigación estudiantil o un programa de apoyo a la atención universitaria que hasta hace poco también estuvo abierto y que hay fondos y recursos para que los estudiantes mientras se formen puedan participar y formen proyectos tanto de investigación y de extensión y esto realmente marca las trayectorias formativas y hace absolutamente la diferencia hasta antes de anotarse no se tiene la dimensión de lo que cambia la trayectoria formativa cuando un estudiante todo esto se lo lleva adelante lo ejecuta y luego lo publica o sea, es realmente significativo lo que pasa es que es difícil que se capte antes de haber transitado por esa experiencia y eso es lo que tratamos un poco de transmitir y de promover inclusive el trabajo es un diseño de proyectos y lo que se hace en el curso de diseño de proyectos es el diseño de proyectos que muchas veces no lo ejecuto no lo puedo implementar y justamente el PAIE el programa de apoyo es una investigación que efectivamente es la oportunidad de poder implementar algo que en otras oportunidades de la trayectoria formativa queda la frustración de algo que se implementa y en este caso sí se puede implementar entonces ahí es donde también promovemos a los estudiantes que este tema que conectar con otros estudiantes y con docentes que los puedan tutorial para transitar esta experiencia creo que realmente hace significativa la cursada de los estudiantes el grupo de apoyo que conformamos de facultad de psicología con integrantes tratamos de promover esto y también es un espacio de consulta porque la tarea de evaluar tiene que ver con haber pasado por un proceso del proyecto que también nos deje habilitados a tener una buena propuesta de proyecto para luego pasar a la etapa de evaluar censura sino al revés si previamente consultamos y nos tenemos mejor producidos para la formulación más fácil va a ser el proceso de evaluación el proceso de evaluación está describiendo existe un formulario web con el que contamos con ítems que están en las bases del llamado nos fijamos y que tenemos que puntear y a la vez cualitativamente describir o sea la tarea de evaluación que hay que ponerle un puntaje porque esto es un orden de prelación porque los fondos de lo que la universidad dispone no son infinitos concursables eso genera que tengo que esforzarme para tratar de generar el proyecto más consistente de pertinencia académica y pertinencia social donde los antecedentes la fundamentación porque se va evaluando cada parte del proyecto por sí misma y a la vez la continuidad el hilo conductor a nosotros como grupo que evalúa todos los integrantes del grupo leemos todos los proyectos entre los evaluadores que nos pareció cualitativamente cada uno de los proyectos y cada parte del proyecto y esto también implica adjudicar un puntaje porque termina generándose un orden de prelación donde van a quedar en primer lugar segundo tercero cuartida de proyectos que se postulen el orden de prelación por lo cual también depende de los fondos todos pueden ser a pros llegar a no llegar a la posibilidad de que sea de que se decida su implementación porque bueno existe el orden de prelación entonces bueno en ese sentido también se mira la adecuación bibliográfica también la escolaridad del equipo que lo va a integrar y la trayectoria del docente que lo va a tutorear todos los aspectos desde la propuesta teórica el marco teórico la propuesta metodológica la bibliografía que se utiliza la escolaridad de los investigativos del docente o sea que todo es y el hilo conductor general todo eso constituye un trabajo docente que integramos de leer todos los proyectos y ponernos a todos los proyectos como a consideración llegar a un orden de prelación que sea lo más justo posible y además también o sea que puede también se le puede dar indicaciones a algunos proyectos para que ajusten algunos aspectos que dentro de todo estaba bien planteado pero que había algún punto que necesitaba aclaración o mejor si vamos adelante esa tarea bueno creo que no sé con preguntas sino como el diálogo discurre de forma un poco extraña bienvenidos todas las consultas que nos puedan llegar a su presentación bien yo creo que como para ir cerrando esto todos los participantes están más que abiertos a las consultas a todo lo que puedan apoyar a estos procesos los docentes de la comisión y los docentes del calle o sea que más que abiertos a todas las preguntas a todas las más haya más inscriptos haya más proyectos sin rescatar que la investigación es uno de los fines de la universidad y lo entendemos de conocimiento sobre una temática elegida y más en un momento como este que me parece que es muy movilizante para todos poder estar en las condiciones también aclarar que tenemos los mails de consulta entre la comisión de investigación arroba también a disposición y creo que de todos los docentes que los pueden encontrar en el directorio de institución si alguien quiere decir algo más si les parece ir cerrando por acá si vamos a editar la charla para que pueda estar vamos a hacer las bases las vamos a editar y seguramente propongamos otra instancia en un horario más accesible a los estudiantes invocando a los que puedan participar y si no tenemos esta grabación como recurso para utilizar para utilizar ¡Gracias!